La Rioja porque ahí también hay una situación que lamentablemente se ha generado como una politización que en el medio hay trabajadores y la verdad cuando esas situaciones a veces se dirimen siempre se corta el hilo más delgado por los que más sufren, que en este caso son los trabajadores. Me estoy comunicando con César en La Rioja, en La Rioja Capital. Buenas tardes, acá Punto Rojo, Luis Camaño, te escuchan, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Luis, ¿cómo estás compañero? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Está muy bajito, se escucha muy despacito. ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Ahí está, ahí está, perfecto, ahí está, perfecto. ¿Cómo andás César? Un poquito era comentar, como decías, que hay una situación complicada la que se está atravesando en la capital de La Rioja porque lamentablemente se ha politizado una cuestión donde a veces los que sufren las consecuencias generalmente es el hilo más delgado que en este caso vendría a ser los trabajadores porque tanto oficialismo como oposición han generado como una calle sin salida, pero en el medio están ustedes que son trabajadores. Comentanos un poquito lo que están viviendo ustedes en estos días. Sí, totalmente, totalmente. Es así como vos lo estás diciendo. Esta es una situación que se pusieron a polarizar dos sectores y quedamos en el medio, como siempre, los trabajadores, los dirigentes que siempre acompañamos a los precarizados en este caso. Este gobierno ya de hace muy muchos años mantiene gente precarizada. Más de 11, 12, 13 años están en forma precarizada que, como todo el mundo sabe, es un delito. Pero bueno, en La Rioja suceden cosas que son casi inexplicables. El tema acá es que todos los compañeros municipales, hoy se levantó, el viernes, perdón, se levantó la gente de la municipalidad. Los precarizados, los programas que la intendenta pasó a pertenecer a la planta permanente, se levantaron los mismísimos empleados que ya tienen años en la municipalidad y también algunas otras gentes que han sufrido un perjuicio durante estos dos años, tras la pandemia, que fueron los gentes de los colectivos, de una empresa que estuvo acá que la obligó, se hicieron todas las artimañas para que esa empresa se funda y el gobierno de Ricardo Quintela arme una empresa paralela a esa y compró 90 colectivos. Entonces, toda esa gente hoy está con nosotros. O sea, es muy mucha la gente que está en una situación muy complicada en este año, sobre todo. Ustedes están peleando, César, la situación para ser objetivo y concreto. Ustedes vienen con contratos precarizados, por así decirlo, de hace bastante tiempo. Y es una responsabilidad de la intendencia o de la gobernación pasar, digamos, a una planta permanente. Bien, el gobernador que hoy está a cargo de la gobernación de la Rioja, él fue intendente hace seis años atrás, él dejó 1.800 precarizados. Después llegó otro intendente y dejó 1.200 precarizados más. Entonces, la intendenta que está en estos momentos en ejercicio tomó la determinación a principios del año, justamente el día que celebramos, el día de la Rioja, ella tomó la decisión de pasar a todos esos precarizados a planta permanente. Que no te puedo decir que tienen un sueldo extraordinario, porque el sueldo de la Rioja es el más bajo del país. Un empleado con 30 años de servicio, con una categoría número 23, está cobrando 30.000 pesos. Lo único que le favorece es que tiene un aporte jubilatorio, tiene una obra social, una obra social cara, porque aparte de tener pertenecer al agro, tiene que pagar un plus. La mayoría de los enfermos con problemas graves, parten al Garrahan, parten a Córdoba, parten a Tucumán, porque acá no hay una solución para esas cosas. Entonces, la lucha nuestra es el tema de los precarizados, de los precarizados que pasen a planta permanente en estos momentos, y también el tema del depósito urgente de los sueldos. Porque gracias por este problema, hace dos meses que los compañeros no están cobrando, no están percibiendo los haberes. Por eso se ha generado anoche y casi esta mañana actos de violencia, porque la situación ya desde el día viernes pasado, el fin de semana, hoy es martes, ya se está desbordando, se está desbordando, ya han dejado de ser pacíficos, están pasando a otro nivel, que nosotros como dirigentes, como militantes que ponemos el pecho para estas situaciones complejas, y se nos va de las manos, se nos están yendo de las manos, porque la gente está sin cobrar, no tiene para mantener sus hijos, su familia, y puede llegar a ser muy violenta. Y este gobernador, este gobernador que tuvo después de las pausas la presencia del presidente y de otros gobernadores acá, supuestamente iban a solucionar todos los problemas, al contrario. Los acrecentaron, acá estamos solos, digamos, en esta lucha, hasta el día de la fecha, no tenemos ninguna respuesta favorable a nuestros petitorios, que son simplemente el pase planta y que le depositen los sueldos a los compañeros de una forma inmediata. Ahora, yo te pregunto, esa falta de definiciones que perjudican a estos trabajadores, trabajadores, esto, como bien decía, de que hay un juego ahí entre que la intendenta lo quiere pasar a planta, pero depende de que el gobernador firme y el gobernador dice que no, siendo que él mismo había dejado, como decís vos en tu relato, 1.800 precarizados. Independientemente de esto, el marco es, tampoco le pagan, y creo que lo que vos me decías en otro momento, de que lo que están percibiendo ahí es 8.000 pesos, de haber, por así decirlo. Entonces, me pregunto acá, con un grado, digamos, si es una situación de que falta para ejercer y la solución del conflicto. ¿Falta presupuesto de la provincia o vos creés que esto es una negación por la negación misma, como un eje de campaña para decir el oficialismo es más grande que la oposición? Sí, sí, esa es una alternativa, pero si vamos a fondo, si vamos al análisis de fondo, hace ya prácticamente 12 años que la plata que manda Nación, que manda, va directamente a una caja única que solamente la maneja el gobernador. Entonces, las coparticipaciones a los municipios, no tan solo al de la capital, lo maneja el gobernador y su ministro de Hacienda. Entonces, ahí empieza el problema, porque los municipios no tienen, no gozan de su coparticipación para hacer frente al aumentar un empleado más, a comprar un camión más, a comprar una máquina más. Todos tienen que pedirle al gobierno que le compre y lo recibe. Ese es el problema de fondo. Y, lógicamente, a días de la elección, porque el domingo son las elecciones acá, se está jugando quién gana esta lucha, quién gana esta pelea. Pero ya creo que tanto la intendenta como el gobernador van a sacrificar mucho, porque hay compañeros que en la asamblea de esta mañana están diciendo que no van a dejar que se hagan las elecciones el domingo acá en la Rioja capital. Van a tomar las escuelas, van a... Así que es muy complicado. Yo creo que estamos pidiendo, hemos hablado con los obispos que intercedan, que manden la coparticipación, que pague a la gente, que la tenga como corresponde, y que se destrabe este conflicto y el domingo podamos ejercer democráticamente el voto popular. Ojalá que pronto alguien, razonablemente, por lo menos intente, descomprimir, aunque sea pagándole los salarios adeudados, que en un momento en el cual hay una crisis económica muy grande, no se pueden privar de cobrar esos haberes. Apelamos a la racionalidad o a la buena predisposición de algún funcionario de ahí, que recapaciten y que hagan ese ejercicio, y después lo otro se verá, pero que no le corten el haber a la gente, porque vos podés pelear por tus derechos, pero tampoco te pueden prohibir la propiedad tuya, que es tu haber, digamos, independientemente de la forma en que estés en cada lugar de trabajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo son los pasos que ustedes están diseñando ahora? Yo te escucho ahí porque me decías que ahí están en la plaza, y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir que están tratando de seguir? Mira, ahora ya están instaladas aproximadamente 15 carpas, se van a instalar a las 8, hay una convocatoria masiva, se van a instalar más carpas, se van a hacer ollas populares, donde podamos alimentar a toda la gente que está acá, y estar acá en la plaza, estamos con par cartas, tocando bocina los autos que circulan por las arterias principales de la ciudad, mañana seguramente va a seguir igual, va a seguir igual, yo te rogando a Dios y la Virgen que los muchachos no se descontrolen a la noche, porque siempre a la noche entra el cansancio, entra la desesperación, entran a llamar a sus familiares que no tienen nada en la mesa, y ahí se transforman, y puede llegar a haber algún, algún, si mal entiendo, un pedazo de violencia acá. Ojalá que no se llegue a eso, agradecerte, decirte que los micrófonos de Punto Rojo siempre van a estar predispuestos predispuestos cuando ustedes los necesiten, creemos que es necesario una pronta solución, aunque sea con el cobro de los haberes adeudados, creo que es un gesto como para tratar de descomprimir una situación que después lleve un marco de negociaciones que tarde un poquito más, pero por lo menos el gesto a que cobren sería un gesto importante, y agradecerte y dejarte para que vos nos diga lo que ustedes quieren transmitir, quieren difundir y darle un saludo y la solidaridad a todos los trabajadores desde acá. Bueno, muchísimas gracias compañero Luis, muchísimas gracias. Y por último, el gobernador tiene la plata, el gobierno nacional le envió los fondos y demás los fondos, así que se tiene que hacer cargo, eso es lo único que pedimos. Así que acá vamos a estar con todos los compañeros, con los 3.000 precarizados, con los 10.000 personas que nos están acompañando, porque vinieron familiares también, así que acá vamos a estar. Ruego a Dios y a la Virgen que se solucione este conflicto para que podamos volver a las casas, hacer nuestro trabajo diario, que es limpiar, mantener la ciudad iluminada, limpia, y cuidarnos para el día domingo que van a ser las elecciones. Gracias César, y muchas gracias y saludos nuevamente y solidaridad a todos los trabajadores de allá de La Rioja. Bien, muchas gracias a ustedes por habernos puesto al aire y que nos hayan escuchado millones de argentinos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis. A disposición, gracias. Pasó por Punto Rojo César Medina, un compañero trabajador que está sufriendo unas consecuencias muy grandes en la municipalidad de la capital de La Rioja, donde están, más allá de pelear por su continuidad laboral, por su estabilidad laboral, están peleando para que les paguen los salarios de deudados. Y la verdad, reflexionemos entre todos, depongamos un poquito los intereses en pugna y entiendan que hay 10.000 familias ahí en La Rioja que están pendientes de cobrar sus haberes. Gracias.